Tener la sede en Merlo nos acercó todos los beneficios del sistema previsional argentino y hoy con la invitación de que viene el presidente de la Cámara de Senadores y ponen funciones en el nuevo delegado de la región Alancés Merlo acompañando y por supuesto buscando el vínculo para facilitarle los trámites a la gente de Santa Rosa y nuestra gran zona rural que es lo que estábamos hablando justo recién desde Los Lobos, La Chilca, Cañada Verde, Cabeza del Novillo, Bajo Vélez, Punta del Agua toda una zona rural que La Lomita, La Finur, El Talita que bueno pasa por Santa Rosa, hace el trámite acá y esto de las distancias que a la gente se le complica bueno viendo la posibilidad de que algunos días o por lo menos una vez por semana ANSES pueda atender en Santa Rosa y bueno la delegación de PAMI irá acercando cosas para los vecinos También hubo una reunión días atrás importante con la ministra de seguridad de la provincia ¿Cuáles fueron los planes? Bueno, lo que pasa en todos lados, tratar de contener el conflicto antes que escale le comentábamos, le imponíamos a la señora ministra que realmente amable y efectivamente, permanentemente trata de solucionar y acompañar los inconvenientes que genera y la necesidad que tenemos de más patrulleros fundamentalmente más efectivos, más cámaras y un centro de monitoreo en Santa Rosa y fundamentalmente solucionar el problema de la sexta y la tercera que han fijado como límite la autopista 55 y nosotros pedimos pertenecer a donde siempre pertenecimos la tercera respetando el ejido Ahí habría que modificar un poco el decreto ese y estas cuestiones A la jurisdicción, unidades regionales de la policía Sí, sí, por una cuestión de estar centrado en un solo espacio como fuimos siempre y fundamentalmente, bueno, el monitoreo, las cámaras y patrulleros y efectivo crece la inseguridad Ese mismo día tuvimos una reunión con los cinco fiscales que convocamos desde la Municipalidad de Santa Rosa con el Consejo Deliberante y le planteamos a los fiscales que por ahí nos vemos huérfanos de aplicación de justicia La policía tiene actuaciones y vemos que en el acto están liberados todos Bueno, ellos se quejan de que por ahí las leyes no acompañan pero les pedimos mayor efectividad, mayor contundencia en la sentencia y pronto tendremos que hablar con los jueces porque así como estamos con esta forma de expedirse la justicia nos sentimos indefensos y el temor y la precaución que tengo es que la gente va a terminar tarde o temprano aplicando o haciendo justicia por mano propia de ahí a la anarquía y al descontrol hay un paso entonces gobernar es prever le pedimos a todas las autoridades que hagan algo ante la indefensión de muchos vecinos Estaba hablando de un tema más grato, se vienen las patronales Ah, sí, bueno, como siempre la iglesia un año más ha sido arreglada pintada acabamos de poner bien todas las luces decimos siempre la iglesia más alta, más bonita de la provincia presumimos con eso y un pueblo de mucha devoción por Santa Rosa de Lima así que preparándonos para el viernes ya tener la fiesta ¿Operativo especial, circulación con las medidas respectivas? Ah, bueno, lo de siempre el corte de toda la parte céntrica de la plaza ahí se mezcla la liturgia religiosa y lo pagano de la fiesta que es una cuestión cultural que nos atravesó siempre y seguro va a seguir pasando ¡Gracias! ¡Gracias!